Difundiendo la Palabra, Comunidad Católica, El Santo del Día Es el primer mártir mexicano, así como patrono de la Ciudad de México San Felipe, nació en la Ciudad de México en el año 1572, fue hijo de inmigrantes españoles De pequeño fue un niño inquieto y travieso, poniendo en aprietos tanto a sus padres como a familiares cercanos Quienes a veces no veían con buenos ojos las travesuras del santo Ya adolescente, decidió ingresar al noviciado de los franciscanos Pero no pudo resistir la austeridad y severidad de las reglas del convento Escapándose de él y regresando a la casa paterna Ejerció unos años el oficio de platero, pero como las ganancias eran muy pocas Su padre decidió enviarlo a las Islas Filipinas a probar fortuna Felipe, llegó a la Ciudad de Manila, donde gozó del imperio de artes, riquezas y placeres que ofrecía dicha ciudad Sin embargo, la angustia, el vacío y el sinsentido de su propia vida, golpeaban su corazón constantemente Y en medio de aquel doloroso vacío, volvió a oír muy tenue la llamada de Cristo Si quieres venir en pos de mí, renuncia a ti mismo, toma tu cruz y sígueme Felipe dio un sí generoso al llamado de Cristo Ingresó a la orden de los franciscanos en Manila Y empezó su proceso de conversión Se entregó a la oración, a los estudios y a la ayuda caritativa y servicial con los hermanos más necesitados y enfermos Un buen día, le anunciaron que ya podía ordenarse sacerdote y que, por gracia especial Esa ordenación tendría lugar precisamente en su ciudad natal, en México Se embarcó junto con Fray Juan Pobre y otros franciscanos, rumbo a la Nueva España Pero una gran tempestad arrojó la embarcación a las costas del Japón Donde Fray Pedro Bautista y algunos hermanos franciscanos realizaban un arduo trabajo evangelizador El santo se sintió muy feliz de este cambio de destino Pues era consciente de que era una instancia poderosa para reforzar su, sí, al Señor En su entrega para la conversión de los japoneses de aquel lugar Los esfuerzos del santo y de sus hermanos dieron abundantes frutos Sin embargo, estalló la persecución de Taikosama contra los franciscanos y los catequistas El santo por su calidad de náufrago hubiera podido evitar honrosamente La prisión y los tormentos como lo habían hecho Fray Juan Pobre y sus compañeros de naufragio San Felipe rechazó esa oportunidad y decidió abrazar del todo la cruz de Cristo Permaneciendo hasta el último suplicio junto a San Pedro Bautista Y los demás misioneros franciscanos que, desde hacía años, evangelizaban Japón El santo fue llevado por algunas de las principales ciudades para que se burlaran de él Sufrió pacientemente que le cortaran, como a todos los demás, una oreja Finalmente en Nagasaki, Japón, en compañía de otros franciscanos, además de laicos y jesuitas Abrazó la cruz de la cual fue colgado, suspendido mediante una argolla y atravesado por dos lanzas El santo fue el primero en morir, el 5 de febrero de 1597 En medio de todos aquellos gloriosos mártires Cuando se supo la noticia en México del martirio de San Felipe de Jesús Las autoridades decretaron que se celebrara su testimonio de fe A los pocos años, se convirtió en fiesta nacional Y el nombre del santo fue adoptado por barrios y pueblos que lo eligieron como patrono Fue beatificado con sus compañeros de martirio, el 14 de septiembre de 1627 Y canonizado el 8 de junio de 1862 Entre 1958 y 1962 se construyó, en Japón, el conjunto arquitectónico del Parque Nisizaka, en Nagasaki Conformado por la Iglesia San Felipe de Jesús y el Museo de los 26 Mártires Todo esto en el marco del centenario de la canonización de estos hombres de Dios Y gracias a donaciones enviadas principalmente de México Déjenos su petición en los comentarios Si le gusta nuestro contenido, por favor, compártalo Dele un me gusta, suscríbase al canal y active la campanita Gracias y bendiciones